De lo que se ha visto hasta ahora, ¿cuál es el momento favorito de vuestros personajes, el que os habéis vivido mejor? Pues yo es que disfruto todos, tío. O sea, yo me veo rodeada de este elenco, con estas instalaciones, con esta productora, con estos guiones y es que estoy flipando. Luego yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando te enfrentas a una secuencia que a priori es como, ¿cómo abordo esto? Y luego sales muy contento. Y hay una en concreto, que es Clara Marta, que es la del pantano. Que yo estoy gritando como, papá, aparece ya. Yo le he hecho muchas flores a Dafne. A mí me parece que Dafne, este es su personaje. O sea, nadie la ha visto tan libre, en comedia, divertida. Y yo no la conocía. Coincidimos en un paso adelante, pero nunca tuvimos trama juntas. Y entonces Dafne se pone súper creativa.